Adiós Reina del Cielo Madre del Salvador Adiós, oh madre mía Adiós, adiós, adiós De tu divino rostro La belleza al dejar Permite de que vuelva Tus plantas a besar A dejar, oh María No acierta el corazón Te lo entregó, Señor Dame tu bendición Adiós, hija del Padre Madre del Hijo, adiós El Espíritu Santo Oh casa esposa, adiós Adiós, oh madre mía Adiós, oh madre mía Jamás, jamás me olvidas Delante de Jesús Adiós, amás Adiós, adiós Para siempre en tu dulce Regazo maternal Viva esta silla del alma En santo amor filial Adiós, oh bella broga Delicia del Señor Soy salivio y consuelo Del pobre pecador Buenos días, paloma blanca Hoy te vengo a saludar Saludando a tu belleza En tu reino celestial Eres madre del Creador Eres madre del Creador Y a mi corazón encanta Gracias le doy con amor Buenos días, paloma blanca Niña linda, niña santa Tu nombre nombre alabar Porque sois tan sacrosanta Hoy te vengo a saludar Reluciente como el alba Pura sencilla y sin mancha De gusto recibe mi alma Buenos días, paloma blanca Qué linda está la mañana El aroma de las flores Despiden suaves colores Antes de romper el alba Mi pecho con voz sufana Gracias le da madre mía En este dichoso día Antes de romper el alba Cielo azul yo te convivo En este dichoso día Que me prestes tu hermosura A las flores de María Madre mía de Guadalupe Danos ya tu bendición Recibe estas mañanitas De un humilde corazón